y te doy la bienvenida a otro nuevo vídeo sigamos hablando de la plataforma Felsclet en su edición 2024 hablemos hoy de la posibilidad que nos ofrece de exportar gif con distintas tasas de fotogramas ok bastante flexible imagínate que ya tienes editado entonces tu vídeo que sea un vídeo que hayas hecho con tu móvil con tu cámara o una animación que haya diseñado y lo que quieres es convertir parte del mismo en un gif animado lograr esa posibilidad dentro de Felsclet es realmente súper sencillo te vas a ir el botón de exportación parte superior derecha y te aparecerán tres pestañas de exportación la de vídeo la de auto en la parte extrema derecha y en la parte central gif acá simplemente tienes que configurar lo que quieras tenemos tres resoluciones 120p 240 y 480 claramente la mejor resolución pues te daría como resultado un gif con mejor calidad aunque vas a obtener un gif con un peso un poco más significativo ya dependerá del uso que pienses hacer pues elige entre una resolución media o una resolución de mayor calidad a costa de claramente el tamaño que obtendrás en el archivo y por último tienes para ajustar la tasa de fotogramas que también tiene que ver mucho con la velocidad de reproducción que vas a percibir en el mismo arrancarías con cinco frames por segundo pasando por 10 máximo 15 claramente si quieres la mejor calidad en tu gif tienes para elegir 480 y 15 cuadros por segundo luego lo que reza es simplemente que le des exportar y a esperar la exportación claramente y a disfrutar entonces de tu gif bien sea para que lo publiques en redes sociales lo utilices en un trabajo académico o lo integres a algún trabajo multimedial que estés desarrollando quieres probar tú mismo esta funcionalidad te dejo un enlace en la descripción a través de ese enlace puedes probar la versión trial de flash click creas una cuenta claramente y puedes probar esa funcionalidad pero también puedes adherirte a alguno de los planes que ofrece la plataforma de pagos mensuales o anuales realmente con precios bastante irrisorios lo ideal es que tú mismo lo pruebes el link te lo dejo allí en la descripción de este vídeo por ahorita dale like al vídeo si te fue de utilidad la información coméntalo compártelo suscríbete al canal según lo estás y te dejo un par de vídeos más para que veas dos funcionalidades más agregadas a esta edición 2024 de flash click y nos veremos pronto en otro nuevo vídeo de flash click bendiciones para vos no 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 no